Bienvenidos a mi canal, soy Cepi5 y este es un vídeo donde muestro uno de mis procesos de trabajo y doy consejos de interés a futuros aspirantes a dibujantes de cómics e ilustradores en general. Si eres de los que simplemente disfrutan de aprender cosas nuevas, también es tu vídeo. Lo que estáis viendo es el proceso de entintado de un dibujo de jazz esqueleto de la película pesadillas antes de navidad que hice para una tarjeta navideña como trabajo de fin de año. Si queréis ver más sobre este proceso podéis visitar mis cuentas de instagram que os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Regresando al tema original de este vídeo, que no es otro que consejos para seguir tu camino como autor de cómics, te diré, desde mi opinión, que es lo más importante para lograrlo. En algún lugar tienes que enamorarte del dibujo, sentir la necesidad de dibujar. Si sientes el que necesitas dibujar cada día, enhorabuena, tú amas el dibujo. Con este sentimiento en ti solo necesitas tener en cuenta tres cosas para lograr mantenerte en el camino para ser un buen dibujante. Las tres cosas son el tiempo, la constancia y la dedicación. Con eso todo lo demás que estás buscando llega de un momento a otro. Hablando profesionalmente, que suena gracioso esto, ya que aún sigo en fase de aprendizaje, si tienes deseo de ganar dinero, sólo si lo tienes, porque no es algo que todos piensen todo el tiempo, tienes que quitar ese enfoque de quiero hacer dinero. Tú lo que tienes que hacer es dibujar, disfrutar de lo que haces, ponerle esfuerzo, deseo, amor, hacerlo porque te apasiona. Y luego buscar trabajo porque quieres dedicarte a eso. Llevar tu afición a un escalón más alto y con resultados profesionales. Que para eso es muy importante tener un buen portafolio para presentar a la hora de buscar trabajo, pero eso es un tema del que hablaremos en otro futuro vídeo. De paso también quisiera recargar que todo esto son consejos que os hago como amigo del canal, como dibujante. Subir vídeos no es mi trabajo y no soy nada importante como para tenerme de gran estima, por lo que cada uno es libre de tomar o no mis consejos. Como ejemplo para motivarse un poco, les animo a ver todo lo que hago. Es cierto que en esta plataforma no subo mucho contenido personal, pero en mi Instagram podrán ver todas aquellas cosas que aún no mostré por aquí. Merry Christmas, Feliz Navidad y próspero año nuevo amigos. Estoy un poquito ronco pero tendría que hacer este vídeo para despedir este año 2016 y dar paso al año 2017. Este es el dibujo completamente acabado que está coloreado con acorela líquida y podéis verlo con mayor calidad en mi cuenta de Instagram en cp5taksujim. Y antes de eso pues también tengo estos dibujitos por aquí que hice con lápiz azul para boceto. También son de Navidad y del tema pesadillas antes de Navidad. De Tim Burton, el tipo de películas favoritas de mi mejor amiga María Evil y que he tenido el placer de dibujar estas navidades porque era un trabajo de clase y ha sido bastante entretenido dibujar este peculiar estilo de dibujo, oscuro y al mismo tiempo cómico, yo lo veo entre oscuro y cómico. Ha sido el vídeo de esta semana, un vídeo normal, ni muy largo ni muy corto. Un estilo de vídeo que tengo pensado hacer a partir del mes de enero, en ese 2017 una nueva sección que se llamará Consejos para Aspirantes a Dibujantes de Comic en el que daré consejos mientras muestro algún tipo de proceso de algún dibujo que he hecho en mi tiempo libre o para clase. Ya que hay muchos tipos de canales en el que enseñan tutoriales pero no hay tantos canales en el que den consejos que te lleven por ese camino de ser dibujante que no tenemos claro cómo seguir. Así que si los que estén interesados pues podéis suscribiros al canal CP5 Taxuji. Y nada más, con este vídeo pues despedimos este año 2016 que ha sido un año bastante entretenido ¿no? Hemos hecho bastantes dibujos, hemos hecho bastante videoblog y hemos conocido bastantes personitas por aquí, tanto en el mundo de YouTube, esta plataforma, como fuera de ese mundillo de YouTube en los eventos del Salón del Manga en Granada y en Jaén, que tuve el placer de ir a Jaén Go, que fue un evento bastante entretenido. Y dejando todo esto de lado pues voy a despedirme porque tampoco quiero alargar este vídeo. Me gustaría mencionar a todas aquellas personas que han estado apoyándome durante este año pero son demasiadas personas como para decir todos sus nombres y tampoco tengo una lista preparada. Así que de forma global pues os doy las gracias a todos aquellos y aquellas que estáis aquí en este canal en CP5 Mangaka y en CP5 Taxuji apoyándome cada día, cada semana durante cada mes de este año 2016. Y a aquellos que hayáis entrado hace poco a este canal, bienvenidos. Espero que mis vídeos os gusten, sean de vuestro agrado y os entretengan. Es un canal principalmente para entretenerse, no es nada profesional. Yo aún no me dedico profesionalmente al cómic, aún soy un estudiante, pero me queda poquito. Con suerte para finales de julio, pues ya tendré mi titulación y ya podré dedicarme más profesionalmente a este mundillo de los cómics. A ver si podemos empezar a montar nuestros stands y vender nuestros productos en salones del manga y allí conocernos en persona. Estaría bastante bien. Todo esto y mucho más pues ya lo iréis diciendo a medida que pase el tiempo en los blogs y en este otro tipo de vídeos. Como siempre suelo decir, podéis dejarme aquí abajo en la caja de comentarios todas vuestras opiniones acerca de qué os ha parecido este tipo de vídeo, qué os ha parecido, los vídeos que he ido haciendo a lo largo de este año y qué tipo de consejos o ideas me dais para hacer siguientes vídeos en el siguiente año 2017. Y espero contar con vuestro apoyo. Si eres youtuber y te gusta el dibujo o te dedicas al dibujo, ya sea tu afición, hobby, si quieres llamarlo así, o te interesa enfocarte más de forma profesional, pues ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier tipo de colaboración. Solo tienes que dejarme un comentario en mi correo electrónico en c.cp5.com y me pondré en contacto y haremos cositas para ambos canales. También si no tienes canal pues puedo abrirte por aquí alguna sección si tienes interés en mostrar algunos de tus dibujos y dejando todo esto de lado que yo creo que ya me he expandido bastante en este vídeo pues vuelvo a desearos que paséis una feliz navidad los días que queden de vacaciones. Hoy yo os deseo que tengáis un próspero año nuevo este año 2017 que esperemos que sea tan bueno como este 2016 o mejor. ¿Por qué no aspirar siempre a lo mejor? Y aquí lo dejamos porque estoy que no puedo hablar, porque el frío me ha destrozado la garganta y con todo esto y mucho más, ya sabéis, visitad mi instagram para ver más dibujos que subo de forma semanal o mensual cuando tengo tiempo. Y nos vemos aquí en este canal el próximo año 2017 que es dentro de un par de días. Esto es todo, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. Sayonara aminna, matane.